Faltando 10 para las 11 usted va a ver salir gente, no es porque el show esté malo, es porque el Transmilenio es hasta las 11. Sonríe, tú debes sonreír lindo. Hay gente que viene al show seria marica, hay gente que viene al show hijo de puta y se sientan así. Y es como a ponerle problemas a uno, ya tengo hartos problemas hijo de puta sin saber qué mierda preguntaron ustedes acá y que voy a decir como para que vengan y me pongan mala cara ahí de seriedad y eso. Yo sé que la voy a hacer sonreír en algún momento mona. Algún día vas a sonreír monita, hola. No voy a hablar mejor con tu novio porque tú como que no quieres hablar, hola. No, no mire para atrás huevón, es usted. La muchacha que la acompaña es muy hermosa pero no quiere sonreír pa' un culo. Y ella está en todo su derecho de no sonreír. ¿Cómo es tu nombre, Cucho? Tu nombre, Dieguito, ¿cómo vas? ¿Ya habías venido antes a Francamente Franco? Ah, ok. Diego, ¿quién te acompaña en tu mesa? Ellas dos y ella. Cuñadas y? Tu novia, ella es tu novia. Guau, qué simpática y qué alegre y qué... Ay, ya, sonrío. Gracias por sonreír. Gracias por estar acá también. Pero yo no sé, yo no soy hijueputa. Hay 400 personas y preciso la mirada se me va para donde la persona está seria. Yo digo, es que no soy chistoso. Arme una hijueputa fonomímica que la última vez que hice fonomímica estaba yo como en prekinder. Les hago una fonomímica de un grupo que está de moda y que yo a mis 47 años amo a rebelde. Y voy a Medellín, papi, ahorita. A la tercera noche de RBD. Si usted necesita saber la vida de mi hija Colucci, cuénteme, yo lo que necesite. Me vi esa hijueputa novela sin perderme ni chimba. Yo llevo como unos mal contados 27 años haciendo comedia. Muchos de ustedes no habían nacido cuando yo comencé. Hola, ¿cómo estás? Ay, cómo sonríes de lindo. Si vieras lo lindo que se ve una mujer hermosa sonriendo. ¿Cómo es tu nombre? María Paula. Gracias por responder, María Paula. Es muy lindo cuando a uno le preguntan y no responden. Es muy chévere. María Paula, ¿a qué te dedicas en la vida? ¿Qué estudias? Administración de negocios. Déjeme adivinar en dónde. Porque usted no es del SENA. De hecho, dudo mucho que sepas qué es el SENA. Administración de negocios. ¿El Rosario? ¿Sí? Uy, le pegué. ¿Estudias en el Rosario? Genial. ¿Quién te acompaña, María Pau? Tu novio. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Oye, gracias por responder. Parece que es una nota. ¿Tu nombre? Juan Pablo. ¿Qué estudia? ¿Estudia, trabaja? ¿Qué estudia? Administración deportiva. Con todo el, la pena del mundo debo decirle que usted sí perfectamente podría estudiar en el SENA. Las mujeres, María Pau, lo que yo estoy diciendo no es mentira. Las mujeres les gustan a veces los manes que les, que les irradien seguridad, gaminismo. Sí, 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 sí. Yo he escuchado, yo tengo una hermana de 49 años y tengo una sobrina de 22 reputas. O sea, no. Reputas no, tiene novios, tiene novios. Ay, qué cagada con mi sobrina. No. Y yo, y las dos, mi hermana y mi sobrina, atinan a decir, uy, es que a veces una está como para manes que vayan caminando con ellos por la calle y uno se sienta respaldada, se sienta, sí. Y yo no sé cuánto se pueda sentir una mujer respaldada con un, con un man del Rosario. Con un man del Esterna. Yo digo, de puta, son todos porcelanitas. Entonces, ¿en qué parte? Bueno, de pronto en el Senado, mi perro, pero sí la Utca, la Santo Tomás, cultura deportiva, ¿qué es lo que estudia? Admisión deportiva, la Distri, el Rosario, la Sergio, uy, gonorrea, la Sergio Arbolea, los papás del país ya están apostándole al deporte. Tú estudias, o sea, entre ustedes dos pagan de semestre lo que yo, hijueputa, me he comido en 47 años. Uy, eso es mucho plata, el papi. Un semestre en la Sergio vale perfectamente 18 palos. Uy, yo me vería muy mal pagando a ese hijueputa con la codensa. Mal, mal. Voy a pagar una cuota con la codensa. Ah, porque la, a ver, les explico a ustedes dos qué es la codensa, porque. La codensa es una tarjeta de crédito que todo hijueputa chichipato malfinancista tiene. Y siempre, todo mundo que tenga la puta codensa entre el bolsillo, siempre han comprado un hijueputa horno microondas de 223 mil pesos. Y mandan a ese hijueputa a 48 cuotas. Los pobres somos raros, los pobres somos, uy, la Sergio, tal. ¿Quién está a tu izquierda? ¿Tu nombre es? Sí, Juanpa, María Pau y Juan, marica, marica. Vaya la Sergio, hijueputa, usted puede auscultar todos los archivos, hijueputa, de matrículas y jamás va a haber un Kevin. Nunca, hijueputa. Allá lo primero que preguntan en la Sergio de la Bolivia es cómo se llama usted. Y los Jonathan los mandan de celadores, casi siempre. Uy, eso es Jonathan, es pa' celaduría, hijueputa. Juanpa, Juanpao, Juanpa, ¿quién está a tu izquierda? ¿Otro compañero, un amigo? Ah, ¿no lo conocen? ¿Hasta hoy? Para Colombia va a decir que más, usted también tiene cara. ¿Cómo estás? ¿Qué, tu nombre? ¿Perdón? ¿Elian? Uy, a usted le faltó solo una vocal para ser del hijueputa Rosario. Le faltó la al final del nombre, Eliana. Estuvo a una A de que el culo le pidiera carne. Parece que hoy va a ser un buen show. Elian. Viejo Elian. ¿Actualmente estudias? ¿Qué estudias? Pues es que lo veo, algo también referente a la actividad física o algo. ¿No? ¿Usted es médico? Marica, hoy les juro que no los conozco. ¿Está estudiando medicina o es médico? Genial, ¿en qué semestre estás? Décimo, ya estás terminando. ¿En qué hermosa universidad? En la Nacho. En la Javeriana. En la Javeriana. Marica. Con lo que estos tres pagan de semestre. Hijueputa, nos vamos de vacaciones todos para Melgar. Después les explico qué es Melgar, a ustedes tres. Oigan, y fue con la hijueputa mesa. Y fue tanto que me dieron palo y me dieron palo hasta que me enteré que en RCN, pues yo lo digo, hijueputa, RCN. Yo no quiero decir el nombre completo, voy a decir la sigla, RCN. Hicieron allá un juramento, hicieron un juramento y dijeron, Franco Bonilla ni mierda, hijueputa, se cortó por acá, nada. Y dije, ah, bueno, con los reas. Como yo sí sé lo que es un verdadero reality, que es esto, vamos a hacer un trabajo donde yo no escriba un culo. Y dije, voy a hacer que la gente pregunte cosas. Y yo contesto. A ver en Colombia quién tiene las medio huevas, los estrógenos o los ovarios, porque hay comediantas chimbas buenas en Colombia. Se los juro. No, 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 horas. Dejen quieta la alejita. Ah, yo todo lo que consumo es medicado. Y les dije, ahora sí, con los reas, muy criticones de que yo me paro donde sea y hago reír, entonces ya no les escribo un culo y voy a comenzar a contestar preguntas. Y ya llevamos veintipico de shows, ya nos vamos de gira para los Estados Unidos ahorita, si Dios quiere, en agosto. Vamos a hacer San Francisco, vamos a hacer asalto. Y, hueputas. Me imagino que allá solo pueden ir ustedes tres a verme, porque eso es costoso. Algún día, algún día me presento en Caparrapi, Melgar, Anapoima, y allá nos encontramos, hueputa, con el resto de people. Allá nos vemos. Ustedes sí cuando deben tener visa. Me imagino ustedes, hueputas, van a tener la Sergio Arboleda, el tercer documento que le piden es visa. Uno no sabe para qué putas exigirán visa, pero yo me presenté una vez a la Sergio Arboleda, perro. Y obviamente mi prueba escrita, mi examen fue el tercero de mayor puntaje. Y no tuve el billete. Entonces, párenle bolas. Ustedes vieron de pronto, porque no falta que ustedes digan, ay, pura mentira, ahorita bajaron dos amigos de Franco y agarraron papeles y tal. Sí, lo que pasa es que yo, con ganas de que el show cada vez sea más bonito, salga más bonito, más chévere, elimino preguntas basura. Sí, porque a pesar de que esto es acá en la 93 con 15, hay gente de Bogotá que no ha entendido que esta mierda no es para ellos. Sí, 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 yo he pedido que toda la gente del Tabor, a Santa Lenita, a Villaluz, gente de hueputa de por allá del sur. Marica, gente de Fontibón y vienen hasta acá, no. Vayan a rumbear allá por la ferrocaja, hueputa. Hagan bazares, hagan todas las fiestas. Esto es la 93, marica. Entonces no hemos logrado que esa gente entienda de que aquí no tienen que venir y no falta el gamincillo que quiere sobresalir con preguntas basura, que mis asistentes, que no son más que amigos lindos, preguntas como estas. Claro que finalmente termino, esto yo no debería ni decirlo, porque finalmente ellos se van alegres de que la pregunta se leyó. Pero preguntas como, ¿cómo te amarran los zapatos? Miren esta pregunta de esta gonorrea. ¿Cuando jugaba fútbol, era jugador o el balón? Claro, pirobos, ustedes disfrutan. No, ya no voy a leerles ni mierda. Uno no se cansa, esta pregunta yo la hubiese dejado a mis asistentes, esa yo la hubiera dejado porque estaba como loca. ¿Uno no se cansa de mamar culos? Nada más rico que mamar culo. Porque se acabó con ánimo de vender. Hay preguntas que no son groseras, pero que las he contestado 100 mil veces. ¿Activo o pasivo? No sé, ahí había que preguntarle a la financista, la que estudia negocios. ¿Te toca aplicar la del burro, meterla sin verla? Felicito a este gamín gonorrea. ¡No aplaudan! Felicito a este gonorreo, que fue el único que nos hizo cagar de la risa allá arriba cuando leímos esto. Te toca aplicar la del burro, meterla sin verla. Y ya, y un poco de gaminada, las que ustedes ya imaginan. Si tuvieras que escoger entre darle chiquito a un negro o culiarte... Hay harto malparito hoy. ¿Cuántos meses de embarazo tengo? Marica, soy... Póngale cuidado. Marica, soy amigo de Camilo Moncada. El marica no olvida a su ex y venimos hoy con ella. Lo ama, lo ama. Tranquilos, esto de francamente franco y hueputa va a dar hasta para vender. Hoy entendí que no tengo que leer estas hijueputas preguntas. Mieros, entonces yo dividí las preguntas en tres. Dividí las preguntas en tres. Consejos, porque qué chimba que nos hagamos de consejos chimbas. Miren el montón que sale de consejos. Consejos, vida de franco, preguntas sobre mi vida. Este fue el trabajo que hicieron mis amigos. Yo no conozco lo que está aquí escrito. Nunca ha subido, yo simplemente bajo de allá. Y preguntas de contestar rapidito. Rapidito. Yo me las doy de que en 20 segundos lo hago reír con una puta respuesta y tenemos. Entonces arranquemos con la gente... Tú, hermosa, ¿cómo es tu nombre? ¿Perdón? Paulette. Paulette. ¿Qué nombre tan bonito? Paulette. ¿Doble crema? Paulette. Sí, ¿por qué? Porque no había una puta paleta que llamaba así una mierda así. Paulette. Ah, era Paulette. Es que yo no trago paletas. Pero se me hizo como conocido. Paulette. Con relleno de mora. Tienes un nombre. Esa mesa es la mujer de la mesa. Y hoy se vinieron todas las lindas. Sí, sí. Se vinieron y Bogotá se quedó. Porque déjenme decirle, compa, que está acompañado de tres mujeres muy hermosas. Paulette. ¿Con cuál de las tres arrancamos? Pregunta de contestar rápido. ¿Un consejo? ¿O pregunta de la vida de Franco? Un consejo. Paulette manda y aquí manda la gente. Teen. Nos fuimos. Ah, y cojámoslo por ahí a la mitad. Nos fuimos. Nos fuimos. Franco, ¿cuántas veces me aconsejas ir donde las pequisucias al mes? Las pequisucias. Yo había escuchado como cuquisucias. Pero bueno, pequisucias. Es virgen mi perro. Las trata con cariño. Tigre, yo nunca me había hecho esa pregunta. Yo voy donde las etaíras, donde las cortesanas, donde las trotacalles, como las llamaba Gabriel García Márquez. Yo voy donde las trotacalles desde los 14 años y tengo 47. Hagan la cuenta. Hace 33 años voy. Tuve una época lámpara. Tuve una época lámpara donde iba seguidito, papi. Y yo era vecino del de la Sergio Arbolea. ¿A su merced es la Sergio? ¿El de la Sergio? Yo era vecino suyo de los que hacíamos que ustedes lloraran. Sí, como no teníamos cómo vengarnos de ustedes, pues se quedan con los impuestos. Entonces, nosotros... Sí, pero los papás de ustedes casi siempre son así como cenabales y todo eso. No en todos los casos. Entonces, yo estudiaba ahí abajito. Abajito en una que es pública. Entonces, echábamos petardos y echábamos papas y todo eso. Y ustedes salían... Uno reconocía cuáles eran los de la Sergio Arbolea. Porque uno de pública uno ya sabía tragar gas, papi. En cambio, salían estos maricas... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! Llorando, hijueputa. ¡Ay, qué es esto! Se acabó el mundo. Dijo un hijueputa un día. El Armagedón. ¡Ay, hermano, hijueputa! Es una pedrella, marica. Es semana parcial y necesitamos parar esa mierda. Recién yo entro a la pedagógica, perros, año 96. 96 usted no había nacido, Juan Pablo. Sí, yo me matriculé en la pedagógica. Apruebe el examen. La entrevista fui number one. Después pruebas deportivas porque yo entré a la pedagógica a estudiar educación física. Obvio, esto ya les deja claro que yo toda la vida no he sido así gordito. Yo me engordé ahorita hace qué, 42, 43 años. Ah, yo me engordé hace para ahí 10 añitos. Yo llegué a la pedagógica en el 96, o sea que tenía 21 años. Chimba así, pa. Planche, yo jugaba en seguro la equidad. Jugaba fútbol para el hijueputa que preguntó si me comía el balón. Era jugador, ¿cuál comerse el balón, Juan Orrea? Parse, y haber entrado a la pedagógica, no sé qué, chit, disparó en mi cabeza. Tra, hizo un clic. Y papi, se despierta esa adicción por lo prohibido. ¿La que es la vareta? No, en la pedagógica no se mete marihuana. Ay, ustedes son más chistosos. Ustedes muelen los chupipluni. Ustedes hacen una pedreana, hacer garbolea y tiran esos sparkis. ¡Wow! Déjeme terminar la cuesta pregunta. ¿Se me dispara de una forma exacerbada mis ganas de conocer centímetro a centímetro el Santa Fe? El barrio, el Santa Fe. O sea, para un man que sea extracto uno hasta el extracto tres, incluso hasta el cuatro, hijueputa, uno va a venirse en el Santa Fe. Porque el presupuesto, el costo, todo es lo que se acomoda a uno. He visto en el Santa Fe, hijueputas, pagando un polvo con la codensa. La madre, esto es verdad. Si a ustedes les pareció chimba el chiste ahorita de pagar un semestre, vi a un señor pagando un polvo con la codensa. En la piscina. ¿Cómo? No, yo no, 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 yo no tenía saldo. Vi a un cuchito, pero esa es una historia que ya la conté acá. Entonces, este trabajo tiene otra meta mía, un reto mío, y es no decir mentiras y no contar chistes viejos. Estoy intentando. Oh, entonces, lo importante de tu pregunta, chiquito, de que cuántas veces le recomiendo ir donde las putas, yo le diría que tenga tres cosas claras. Esta que tú pediste fue pregunta rápida, Paulette. Consejo, consejo. Yo le diría tres cosas. No se preocupe por el número de veces. Preocúpese porque las veces que vaya usted la pase muy bien del putas. En otras palabras, un poco más familiares. Que no sea cantidad de tiempo. Que sea calidad de tiempo que usted le dedique a las puticas. O sea, que si usted fue y pagó un servicio y tal, y llega usted así como el baloto acumulado, hijo de puta. Y que eso parece es un baldado de peto feo, hijo de puta. Papi. ¿Cuál Luis? ¿Quién es el de Luis? Estos muchachos de la Sergio Arboleda están felices. Entonces, no importa cuántas veces vayan. Yo tuve, tuve, estoy seguro que tuve que tener meses que iba 33 veces. Entonces, yo no le recomiendo que aventure, porque ese mundo no es muy chimba que digamos. Yo hoy en día ya me cansé. Todos son etapas, Camilo. Todos son etapas. Me cansé de ir hasta el Santa Fe. Ahora prefiero llamar. Sí, uno llama, tiene que pagar uno un poquito más, para ir 600 mil pesos más. Ay, entonces no puedo, hijo de puta, el cuento es mío. Entonces, chiquito, convéncete. No importa cuántas veces, no está escrito en ningún lado. Ve, ojalá acompañado siempre, y pásala bien, y no permitas que te hagan daño. Siempre condón. Yo me ponía dos condones. Dos. El día que no me puse condón. ¿Ustedes no han escuchado ese testimonio que dice, joder, puta, pero yo jugaba ese número de chance todos los putos días. Pero el día que no lo jugué, cayó. Papi, el único día en 28 años que duré yendo donde las meretrices más bellas de este país, el único día que no usé condón, no culé. ¿Quién lo acompaña, compadre? Una amiga. Guau. Y llevo más de 23 minutos contándole que no le suelta la puta mano y se la masajea a ella. Marica. Que la camiseta no deja ver, pero se me paró. Y qué forma de manejo. ¿Son amigos de verdad? Oye, están lindos con amigos que se cogen la mano y todo eso. Chévere. ¿Tu nombre? Felipe. Somos, somos, ¿cómo se dice cuando nos llamamos igual? Tocayos. Yo me llamo Franco Felipe. Pipe. ¿Qué? ¿Consejo, pregunta rápida o vida de Franco? Ay, cuando vea, ¿por qué? Vida de Franco. Pipe, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No vives acá? ¿Dónde vives? ¿En España? ¿Qué ciudad? Vengo de España. Llegué de España hace un tiempo. Madrid. Puta, estuve en España. Qué belleza España, güey. Entonces, ¿estás de paseíto? Vienes, invitas a las amigas a salir. ¿Tú vives en Bogotá? ¿Qué haces tú, bella? ¿Cómo es tu nombre? Ingrid. ¿A qué te dedicas? Estudias y trabajo. Marica. ¿Dijiste vida de Franco? Vémosla por acá. ¿Ha vuelto al puteadero de Nelly? ¿Dónde están estos hijueputas? ¿Ha vuelto al puteadero de Nelly? ¿Se acuerda? Uy, marica. ¿Cómo no me voy a acordar si me quedaron debiendo unas vueltas? Claro, marica. No es que lo condena uno con el cuentico. Ay, no trae más sencillo. Y, ay, mientras uno culea se le olvida. Porque eso sí, cuando usted esté haciendo el amor, cuando esté practicando las relaciones intergenitales, usted concéntrese, marica. Concéntrese en lo que está haciendo para que no... Uy, desconcentrarse es horrible porque pasan dos cosas. A las mujeres les molesta que uno se desconcentre por dos razones. Una, o porque se viene usted muy rápido. Y la que menos les molesta, pero no les deja de molestar, es porque usted se demora como putas. O sea, uno es concentrado, papi. Uno es vuelva y comience, vuelva y comience. Eso lo usaban de técnica algunos adolescentes. Sí, los adolescentes estaban comiendo a una niña bien linda, y pensaban en cosas feas así como, weputa, Marbel, malpadea. Cosas así poco eróticas, wepute. Pero centrémonos en la pregunta. ¿Ha vuelto al puteajero de Nelly? No, tigre. No he vuelto. No he vuelto a donde. ¡Qué malpadeo! ¿Qué haces acá? ¿No? El puteajero de Nelly tiene unas cosillas divertidas. Ese día me mandé pesar. Ese día me mandé pesar, porque no todos los días tiene uno plata para mandarse pesar. Mandarse pesar es una frase que yo uso para poderle contar a los parceros o a alguien que uno culió con la nena, pero sin decir, dime que culiaste con la puta sin decirme que culiaste con la puta. Entonces uno dice, no, papá, fui, monté y tal, y me mandé pesar. Pues cuando uno tiene gente al lado que uno no puede hablar con tranquilidad, entonces uno utiliza esas técnicas. Mi mamá ya se la sabe. Uy, me hizo pasar una vergüenza ahorita que fui a Barranquilla. Yo llegué antes de ayer de Barranquilla. Llegué el domingo de Barranquilla y estábamos con un novio que tenía mi sobrina. El esposo que es un gerente de la empresa más grande de incubación de pollo que hay en la costa. Una mano de doctores ahí. Y yo recibo una llamada de un man de acá de Bogotá que no puedo decir el nombre porque nos gusta, nos gusta. Bueno, sí, sí puede, Gabriel Murillo. Y huevo de puta como yo, no tiene nada que perder. No, no, ese no oculta nada, no dice ni mierda. Le digo, ¿qué hubo perro? ¿Qué pasó? Le digo, marica, que me enteré que usted ya en Barranquilla ayer estuvo, usted subió por ahí una foto y puso la foto de trampa. Es que nosotros tenemos unos códigos todos bonitos para poner. Le digo, marica. Y llega y me dice, el mar, ¿cómo le fue allá? ¿Qué tal Casa de Reinas? Se llama el putiario que fui a conocer allá en Barranquilla. ¿Qué tal Casa de Reinas? Le digo, no, bien, huevón, todo perfecto, marica. Me mandé a pesar y todo. Y grita mi mamá, uy, o sea, ¿qué culión de las putas? Uy, esas mamás que son hermosas y no las ama. Ahí mismo mi cuñado, que es un gerente, hijueputa, habla con escolta, hace un grupo de trabajo. Doña Olga, por favor. Y yo, nada, Lucho, tranquilo. Y mi mamá es una paisa, parce, que ya está fuera del bien y del mal y allá nadie le dice nada. Y yo, ay, Lucho, deje colitarle las maricadas al muchacho. Mandarse a pesar es una técnica que ellos usan para decir que culiaron con las putas. Cochinos, vagamundos. Vagamundos con M, vagamundos. Mi mamá es pereirana. Pero juiciosa. Sí, porque no falta el que sabe la puta historia de que la pereirana, no. La mierda que... En Pereira no solamente se dan putas, se dan putas y jugadores de fútbol. Y mi mamá juega en el Deportivo Pereira. Marcadora de punta. Ahí, por ejemplo, hice trampa porque ese chiste es viejo, pero no, es que finalmente la pregunta, ¿cuál es? ¿Me puedes recordar cuál es la pregunta? Ah, que si volvieron de Nelly. Sí, pero no, esa señora no quiere ampliar, no quiere siempre cinco peladitas ahí, las mismas y putas cinco chidas. Uno en el amor también necesita creatividad. No, Nelly, donde Nelly chimba, porque uno puede culiar y pagar por Neki. Yo sé que es muy de pobre, es muy de lámpara. Ah, más bonito y pagando por Neki. Sí, sí, he ido como dos veces, pero ya no pienso volver, ya se quedó en eso. Eh, Camilito, consejos, vida de Franco o pregunta rápida? Pregunta rápida, la encima, hijueputa, rápido. ¿Cómo buscar de Dios? Venga, no se supone que los hijueputas testigos de Jehová trabajan hasta las siete y media de la tarde, de la noche, seis treinta, se acuestan estas gonorreas para madrugar a las tres. ¿Cómo buscar de Dios? Ahí no debería decir cómo buscar a Dios, cómo buscar de Dios. Parce, yo creo que Dios no tiene que ver con estas, o sea, tiene que ver con la vida para los que somos creyentes, como yo, que para mí Dios está por primero, que todo en todo lo que sea. Pero digamos que, para buscar a Dios, parce, encuéntrese usted mismo, encuéntrese usted mismo. Yo, por ejemplo, intento hacer caso, ya sé por dónde va la respuesta. Yo, por ejemplo, intento hacer caso, ya les dije, soy católico, creyente, pecador, me confieso, todas las vueltas. Aquí estoy buscando el nombre de un libro de la Biblia que no se me fue la hijueputa paloma. Quiero saber cuál es ya. Yo respeto todas las religiones. Si aquí hay budistas, bien. Si hay testigos de Jehová, chimba. La cagan es trasnochando. A las seis de la mañana están parados así. Esas señoras, marica. Esas señoras, yo algún día quisiera preguntarle a esas señoras, venga, yo le hablo de Cristo, pero usted dígame, ¿en qué era nació? Son todas cochitas, como que las escogen de 80. A que vayan a despertar la gente los domingos, marica. Qué trabajo, hay trabajos hijueputas. Ese y el de porcionar papel en baño de terminal. Sí, uy, yo sí que considero a esa señora. Yo digo, ¿cómo miden el papel? De acuerdo al tamaño del culo. O de acuerdo a la cara también. En la cara se puede ver reflejado qué cantidad de mierda lleva adentro. Uy, este viene morado, este hijo de puta. Yo le doy harto para no ir a trapear, hijo de puta. Miren, es la primera vez que me pasa en la vida, Camilito. Todo bien, todo bien. Todo bien, menos mal si me cayeron al frente unos manes de la Sergio Arboleas. No recuerdo nada. Se llaman monedas. Son así redondas. Esto se me llega a caer al frente, hijueputa de alguien de limpau y gonorrea. Uy, su madre. Mil doscientos. Menos de un cuador. Ustedes me entienden, ustedes me entienden, la gente queda mamando. ¿Cómo buscar a Dios? ¿Sabes que estoy en esa pregunta todavía? Capa, mierda, ya, ya, esa mentira. No mentiras, mi señora, tranquila, hable. A mí me encanta que venga gente de la tercera edad porque ríen, ríen. O sea, no entienden un culo, pero llegan felices a la casa. Alabarlos a mi hijo, gracias por lo que me llevó. Y hacen la pregunta al final porque una persona de la tercera edad, hijueputa, no se acuesta con dudas ni puelputas. Mi hijo, para preguntarle algo, la pasarece, ¿ese gordo qué dijo? Sí, a mí me encanta que sea. Señor, buenas noches. ¿Cómo estás? No estoy hablando, usted está muy joven, somos muy contemporáneos. ¿Cómo es su nombre? Viejo Mario, yo tengo 47 años, ¿tú? ¿36? Uy, con oreja. Uy, Mario. Vístase, vístase más joven, güey, hombre. Sí, Mario, jálele a los teen. Sí, entonces. Ah, ya, los de los que tenía. Ah, eso sí es de joven, tener la puta pieza sucia y no hay nada de ropa limpia. Uno encuentra a Dios lavando la ropa todos los días. Volver con el tóxico, ¿qué me recomiendas? Bueno, necesito saber, no necesito, estas son cosas que hay que perfeccionar de este show. Por ejemplo, aquí yo necesitaría saber si esta pregunta la hace una nena. La otra vez me pasó, acá. Una pregunta así clarita, pero clarita, de que hijueputa, ¿será que vuelvo con ese man que me quito una plata y no sé qué, recupero la plata? Yo dije, pobrecita, hijueputa. Y cuando salimos, que yo me tomo las fotos con ustedes allá afuera, una fila de gente pidiendo la foto, entonces dos manes me piden la foto, tal, y yo estaba así en una foto. Cuando me dice un man acá al otro, yo soy el de la pregunta, del tóxico, y yo acá, y el tóxico es el que está al lado. uy, Llegué a mi casa como a las once de la mañana y yo al otro día no mentira, no. No, yo no soy gay, yo no soy gay, yo no soy gay, gay los tenis, no mentira, yo no soy gay y respeto mucho a los gays, yo no tengo nada. Volver con el tóxico, ay amor. Si usted es niña, si usted es mujer, eso depende única y exclusivamente de usted y de lo que haya vivido con ese man y de lo que él haya logrado con las vivencias que le permitió a usted construir a su lado. Me explico, si usted ama al malparido, vuelva. Pero si usted tiene entre los 19 años y los 27 que quiere, mi hijueputa, es meterse lo que sea. Sí, además esto aduce a una respuesta completamente científica que dice que las mujeres entre los 22 y los 34 años de vida están en su máximo de potencial sexual. Y es cierto, es cuando están más hermosas, más ricas, que no les da miedo y hijueputa salir mechipintadas, ricas, a pesar de que la gente diga, hijueputa, mire esas raíces negaras y ellas quieren sexo por todo lado y se ponen blusas a mitad de semana, un martes, comenzando y se ponen blusas verdes, así fosforescentes y puta, ¿qué opinas tú de lo que estoy diciendo? Además, Virgen Santísima. O sea, yo no sé cómo he podido hacer reír un poquito con usted allá al frente, mi amor. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Perdón? Angélica. Oye, Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? Genial. ¿Quién te acompaña en tu mesa, Angélica? ¿Perdón? Tu novio. ¿Tu novio escuché? ¿O tu esposo? ¿Son amigos? Venga que está invirtiendo este marica, venga. Uy, papi, ¿pero la tiene a palo seco? Uy, ¿la tenía a palo seco? ¿La tiene a palo seco? Debo tener una verga muy brava a usted. Sí, porque uno dice, un man con una mujer tan hermosa, yo la tendría a punta de whisky, tequila, pida, mami, pida. Caucho para la olla, pide, ¿qué quiere? Pero no tienen un culo, cosa que de verdad te hace quedar como realmente, o sea, cuando uno va a un evento en un bar, como mínimo uno pide una polita, pero pues a ustedes no. Angélica, ¿a qué te dedicas en la vida? ¿Eres ejecutiva? Genial. ¿Y usted, compadre, tu nombre? Andresito, ¿qué haces en la vida? Arquitecto, ¿de dónde? De la América, la Javeriana, la Gran Colombia, ¡guau! Andrés, ¿te molesta si yo le invito a tomar algo a ella? Sí, porque yo huevo no soy. Angélica, Angélica, ¿tú me permitirías no tomas a mal que yo te invite a tomar algo? ¿No? ¡Regáleme una botella de nubo! Vamos a, no mentiras, ¿conociste el nubo? Sí, sí, una botella, cállense, malpa, no sean así atrevidos. No, también, Angélica, gracias por estar acá, por venir. yo no te voy a invitar nada, yo marica no soy. O sea, yo la invito y a las dos de la mañana están ustedes dos y gordos, hijueputa. No, y yo en mi casa como un marica a mi mamacita, como se le veía esa blusa verde. No, vuelva con el tóxico solo si lo ama. No, ¿cómo la estamos pasando? Tú nada que quieres reír, mona. Prometo que voy a hacer lo que sea, pero o ríes o nos vamos de aquí a las cinco de la mañana. La tengo que ver carcajeadas o no vuelvo a hacer comedia en la vida. Alguien así bonito. Dime, consejos, pregunta rápida o vida de Franco. Pregunta rápida. Genial, genial. No sé el nombre de ella, pero pues se lo diría. Pregunta rápida. Franco, ¿qué hacer con los gordos impuntuales? Me llegó el periodo y todo con esa pregunta y fue de puta. ¿Qué hacer? Debo decirles que esa mofa que todos ustedes me hicieron de manera sindical, si era hacia mí, obvio, tiene que ser a otro gordo porque hay gente que me conoce y que saben que soy enfermizamente puntual. Soy de los que piensan que la puntualidad es básica en cualquier cosa. En cualquier cosa. Ojo, no, no, no me refiero a comenzar el show. Aquí no, además nunca dice que esto comienza a tal hora y dice abren puertas a tal hora, tal. Hablo de la puntualidad que creo entender en la pregunta, la puntualidad de qué se hace con un hijo de puta gordo impuntual. No solo con los gordos, así sea flaco, así sea, pero con la gente impuntual hay que hijo de puta ojalá no volverlos a saludar en la vida. ¿Sabían ustedes que por allá en 1920, entre la década del 20 casi hasta 1950 fueron casi 30 años, los robos más espectaculares del mundo pero reales entre esos uno acá en Colombia se hacía bajo la premisa de la puntualidad? ¿Ustedes no han visto películas de robos donde todos los malparidos malosos llegan y dicen pongan sus relojes en no sé qué tren, a la Juan, a la tú, trini, a la... marica, la puntualidad, un hijo de puta ratero este se les descuadraba y se cagaba la película. El robo, mejor, el robo, el robo. Esto es verdad, cuando hablo del robo colombiano, me estoy refiriendo, esto solo lo vas a ver de pronto, ¿cómo es el nombre tuyo? Mario, desde 26 años. 36, ¿qué dijiste? O gente que lea, gente que lea, la verdad yo dudo que ustedes sepan de esta manera. Ah, la Sergio Arbolea, no leen, seamos honestos. No, mejor dicho, en la javería, no papi, el colombiano no lee, así de sencillo. Y estamos en plena filbo, premia, premia, plena y cueputa feria del libro. Sí, ya, o se acabó ayer, yo ni fui a esa mierda porque eso es una gran mentira. Uno va de pronto a comprarse un par de libros pero a mí me llegaron a la casa, compré dos libros de una chimba. Sí, irá allá, hijueputa, ¿qué? Uno va de pronto a ver culos, a ver mujeres bonitas. Asistentes contables, aves de corto vuelo. Me desoriento de la pregunta de la feria del libro que sí, el colombiano no lee, pero yo porque putas, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ah, la puntualidad. Hay una película y se las quiero, se las quiero, se las quiero recomendar para que la busquen. La mierda no está ni en Netflix ni en Amazon, yo no sé cómo harán pero búsquense esta película. Se llama Doberman, no más. No vayan a cometer el error que cometió mi mami. Ay, tener una mamá de esas setenteras, ay, es lo más lindo del mundo. Yo le pido a Dios que me la tengan muchos años más porque me hace reír mucho, marica. La otra vez estoy hablando de películas así con hijueputas cinéfilos, con manes que saben de cine y tal. Yo, hey, les recomiendo una película que yo vi en casa y fue verdad, la vi en casa cuando era en formato beta, VHS. Una película francesa que se llama Doberman y sale mi mamá, uy, sí, que es hijueputa perra menta. Y no, no, no aparece un hijueputa perro en esa película. Doberman hace referencia a una de las bandas más temerarias de ladrones y más organizadas que casi hijueputa la Interpol se fue toda, la KGB, hijueputa, el caída allí de las tradas, todos hijueputas. ¿Te han pagado algún show en especie? Sí. Sí. Y es más, en el momento, en el momento que lo estábamos contratando, le dije a la, le dije al man, tienes una dentadura hermosa. Fue fuera de Bogotá, fue en Yopal, Cazanare, fue en Yopal, Cazanare. Me ponen a hablar con una abogada que no tenía que ver un culo con el show, ya los duros de duros habían dicho que sí. Entonces la nena me dice, Franco, pero es que tanta plata, pues no va a decir cuánto porque van a decir usted y puta, corre todo eso. Y además fue hace mucho, fue hace como unos 15 años. Uy, parce, me salió una abogada pero tan bella. Yo, venga con usted, es que tengo que firmar y usted me paga el anticipo y usted todo. Me dijo, sí. ¿Y por qué me hace esa cara? Yo no sé qué cara le estaba haciendo yo. Y yo le dije, qué cara, dígame. Me dijo, no, es que me da pena yo dígame, ¿cara de qué? ¿cara de qué? Me dice, no, y comenzó a bajar la cara. Yo he tenido por ahí cursitos sueltos, cosas que uno lee de programación neurolingüística, que es una chimba aprender de programación neurolingüística porque usted no necesita hablar con la persona para saber cómo sus gestos, sus formas y sus maneras te hacen saber que vas ganando la conversación, el negocio, que están a punto de cerrar un negocio y tal y yo sobre la vuelta conozco el guito y esa nena cada que bajaba la mirada y me decía, no, es que me da pena me estará diciendo métamelo. Ya, ya, pero es que era evidente, era evidente. Yo, ven, ven, dime, ¿qué es lo que te? Y cada que me miraba yo la miraba más bonito, más rico, más rico, yo, y yo, es como linda, me dijo, ya, pero es que a mí no me habían mirado así. Y yo, bueno, ¿y está feo? ¿Se siente mal? No. Y yo, wow, hijo de puta. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, deme solamente la mitad del presupuesto y esa noche del show, antes de que comience el show, usted va al hotel. Me dijo, ok, va para esa. Entonces la nena me gira al anticipo, ya no me tenía que dar ni mierda más, se llegó el día del show, viajo en esos hijueputas aparatos que mandan a Yopal de avión, que eso es una mierda, en una empresa que se llama, ¿cuál es? Free Free, Satena o Easy Fly, uy marica, que caben siete malparidos, tres llegan vivos. Le suena todo, hijueputa, uno es rogando en esos aviones que el piloto no estornude, hijueputa. Uy, eso le suena a todo, se le mueve, ellos van en una felicidad, llego yo allá, me meto al hotel, el show era a las nueve de la noche, yo le dije, tres horas antes, tiene que llegar a las seis, a las seis timbran de recepción del lobby. Yo contesto. Escuchen el nombre, escuchen el nombre de esta señora. Año, año noventa, no, año dos mil tres, yo tenía setenta y cinco, yo tenía veintiocho y esta señora tenía por ahí treinta y cinco. Sí, aló. Mire, don Franco, es que aquí en recepción está la señora, la señora, ya cuando dice la señora uno siente una pena la iguena, puta. Aquí abajo que está la señora, escuchen este nombre, escuchen este nombre y a los que son enfermitos yo les quiero ver la cara, escuchen este nombre, las dos son con C. está aquí abajo la señora y escuché por ahí lejito que dijo Cecilia. Cecilia, Cecilia, papi, Cecilia, Cecilia no ha llegado y usted ya se ha venido tres veces. Cecilia, que suba. Don Franco, es que nos da pena esto pero pues sería lo del adicional, yo tranquilo, yo le pago ese hijo de puta adicional. Pagué el adicional, yo estaba en un hotel fino hijo de puta grasa, pagué como siete, ocho lucas del adicional. Hicimos el labor dos veces, dos. Sí, yo no me pongo con maricadas de que hay cuatro, cinco, no, nunca en la vida he podido el tercero, nunca. Ahorita menos. Es más, ahorita ni el primer, escribe aquí tu pregunta o pide tu consejo. Consejo, ayúdame a no procrastinar. Bueno, mañana hablamos. ¿Se estuvo buena? Sí, estuvo, mañana hablamos. Hay que procrastinar un poquito. Si tú no fueras comediante a qué te dedicaría este hijo de puta se me va a aparecer en los sueños también. Franco, un consejo, ¿cómo puedo tener cinco novias sin que se den cuenta? Papi, ¿usted no ha pillado que existen cinco continentes? Tenga una en Hong Kong, una en España, una en Perú y por ahí se da cuenta la peruana. Que no son así como muy rápidos, que digamos. ¿Cómo hacer? Sí, no, uno tiene que entender que los peruanos no es que sean muy rápidos mentalmente. ¿Cómo hacer? Los bolivianos tampoco. Esos son los iPhone 4 de Latinoamérica. ¿Cómo hacer para que una vieja acepte los errores que comete? Déjela, no hay nada más chimba cuando uno cae en cuenta de sus errores. Usted no tiene que hacer nada ahí. Déjela que ella solita se va a estrellar la jeta contra... Y si es al contrario también. Yo creo que a nadie hay que hacerle caer en cuenta sus errores si tiene más de 8 años de edad. Menores de 8 años hay que decirles, papito, la compota no es para que se la junte a su hermanita entre las piernas. No, papito, la compota es para tragársela. Pero ya cuando uno tiene más de 8 o 10 años, papi, uno comete los errores, deje que la vida le dé sus totazos. ¿Qué le consejaría a las tóxicas? Oiga, bueno, yo sé que hicieron el mejor trabajo. ¿Qué hago para que la del gimnasio me mire? ¿Qué hago para que la del gimnasio me mire? Consejo, le pregunto a mi amiga, tú y yo qué somos. Usted es mío y yo estoy soltera. Esta persona, y yo me he dado cuenta que hay gente que repite este show muchas veces y eso habla bien del show. O sea, claro, a este show se puede venir todos los martes que quieran porque como las preguntas son distintas. Ya vamos a acabar, mamor, solamente si es que a las 11 se pone la gente del Transmilenio. ¿Cómo hacer para que no me regañen en público en el trabajo? Uy, qué mal parido un jefe que regañe en público, eso no se hace. Yo sufrí de eso mucho y no con un jefe de un trabajo, con mi papá. Él tenía la mala costumbre de regañarme y de pegarme en público. Sí, pero al final lo entendió. O sea, murió, murió y... Murió. Nunca más, o sea, fue que muriera y nunca más me volvió a pegar en público. Experiencia erótica en el extranjero, ¿cuál fue la más impactante? Una peruana, una peruana, una peruana. Sí, Lima cuenta, Lima cuenta como extranjero, sí, Lima, sí, Lima, él dijo extranjero, Lima cuenta. Por ejemplo, Venezuela ya no es extranjero, ya eso no, Venezuela ya es acá. ¿Ha tenido alguna ETS, enfermedad de transmisión sexual? Creería que sí, como es la vida. Pero déjame explicar, déjame explicar. Tengo 47 años, esto fue hace por ahí 42. Créanme, créanme, a uno de 5 añitos le puede dar una enfermedad de transmisión sexual. Yo lo conté, a usted es médico, amigo de mi corazón, yo lo conté esto en un capítulo de Conánimo ofender. Hay una vuelta que se llama, el nombre es raro, chistoso, brusco, pero existe. Hay una enfermedad venérea, una, yo no sé, ustedes sabrán más que yo, una vuelta que se llama molusco contagioso. Molusco contagioso. Es un puto molusquito, es un visaje que parece una espinillita chiquitita que le da a los hombres en el prepucio. Si me equivoco en algún término me corrige por favor. Prepucio, dícese de el forrito, la tela que cubre el pipí, porque no es el mismo de las huevas, de las gónadas. El forrito que cubre las gónadas se llama escroto. ¿Sí voy bien, doctor? Bien, voy bien. Gracias. ¿Quieres revisarlo? No, mentira. Entonces, entonces, a los cinco añitos, a los cinco añitos, a mi papá y a mi mamá se les hacía raro que yo siempre mandaba la mano para el pepicitito, pero como muy seguido, como demasiado. Cuando un día mi mamá, que las mamás son las más detallistas, los papás como que son más frescos, y más si es un varón. papá, eso es que va a salir pajuelo como yo, hijueputa. Papá era así, eso es que ya se quiere hacer la paja. Y mamá, mi hijo, no, pero es que lo tiene rosadito, una cosita. Y me miran, está muy rosadito, muy rosadito, van al médico y el médico descubre que tenía principios de molusco contagioso. Molusco contagioso. A veces es falta de higiene, a veces es, no porque se lo hayan prendido otra persona, sino tal, nace un bicho, hijueputa, hay que parece una espinilla y uno la saca así, y ya, eso no. Ay no, tan, 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 ay no, aquí están todos los, jeputa, lo que uno hace en la clandestinidad, papá, y uno fuera tan abierto. ¿Cómo es decir que los hombres, sabían ustedes que tres de cada diez hombres saben a qué saben sus aminoácidos? Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos, de los tres de cada diez hombres que sé a qué saben mis aminoácidos. No, soy más gráfico doctor, yo sé que usted ya entendió. Usted no, usted nunca se ha probado el semen, usted mismo no. Mariel, eso no es raro. Uno de niño lo hace, uno se masturba, y uno se masturba, ay que ten, no, eso no tiene, eso no tiene, no, se necesita es carácter para uno decir, sí, yo lo hice. Si usted no lo hizo, papi, vaya al psicólogo, eso sí es extraño. Hace parte de la autoexploración de la que hablaba Freud, Nisch, Darwin, Sartre. Por favor, perdón, dígalo, dígalo duro que fue como chévere. ¿Por eso qué? Ah, ya. Yo creí que era como importante, pero no, no, no. ¿Ha tenido alguna ETS? Pero de grande ninguna, ninguna de grande, hijo de puta, un pipí, pues rosa y chimba. Todo, el glande, todo, el cuerpo cavernoso, todo, todo. Es que se habla con aquí, no crean que es que viene un gamín, pues, no, todo, perfecto. Bueno, debo decir, para, para ser honestos, que el pene del hombre, el falo, si nos vamos a hablar un poco para los que han leído mitología griega, el falo del hombre, el falo no, no se preocupen por la palabra falo, es la representación gráfica que hacen los griegos del pene del hombre. El falo del hombre después de cierta edad, coge como decisiones políticas exactas. Sí, hablo de una pequeña curvilla. Por ahí las viejas, sí, sí, sí. Mi esposo votó por petro, ese es izquierdoso. Sí, el pipí, el pene, dog, dog, y eso no es normal, eso no es normal, es normal. Ay, quien no llegue a los 50 años y diga que lo tiene recto, eso olvídese, perro, olvídese. El mío parece la nariz del diablo, una mierda, una mierda, hijo de puta, eso es cosa seria. Gente, muchas gracias, esto es Francamente Franco, chao. aplausos. 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 aplausos.